¡Gracias por ver el video! Una cápsula de salud. El lugar del mundo donde nos encontremos están a nuestra disposición. Vamos a hablar en esta noche comenzando de la luz solar. Y es importante poder tomar del sol. Yo sé que en estos días de invierno no es fácil que el sol salga, pero usualmente me imagino que aquí en Georgia hay suficiente sol durante el resto del año. Últimamente la luz solar ha recibido mala publicidad. Pero es por la siguiente razón, es por el exceso de tiempo que la gente se expone a la luz del sol. El problema no es el sol, sino es el abuso de estar expuesto por mucho tiempo a la luz solar. Es cierto, si nos excedemos al tomar el sol, puede aumentar el riesgo de cáncer en la piel mayormente y también cataratas. Así que si usted trabaja afuera durante los meses de verano, donde el sol es intenso, quizás en la construcción, quizás en la agricultura, trate de usar algún tipo de lente, de ojo, de gapo oscura, que pueda proteger un poco sus ojos. Pero vamos a ver cuántos beneficios Dios ha puesto en la luz solar. El primero de ellos es que convierte el colesterol en vitamina D. Es decir, nuestro hígado produce colesterol. No tenemos que consumir colesterol, ya nuestro cuerpo de por sí lo produce la cantidad necesaria. Ahora, parte de ese colesterol, ahora la luz del sol, la transforma, la convierte en vitamina D. La vitamina D es muy importante, está en la prevención de cáncer y también ayuda en la absorción del cáncer. Así que vemos la importancia de la vitamina D. También la luz del sol mata gérmenes que están en nuestra piel, fortalece el sistema inmune, eleva el número y la eficacia de los glóbulos blancos, o leucocitos, que son el ejército que el Señor ha puesto dentro de nosotros. También calma los nervios. Importante también saber eso. Y nos ayuda en el tratamiento de la depresión. Para esas personas que sufren de depresión o están alteradas, ansiosas, es bueno que estén al sol al menos 30 minutos diariamente. Ahora trate de evitar el sol entre las 10 de la mañana a las 5 de la tarde en los meses de verano. Pues es muy intenso el sol durante ese tiempo del año. También fortalece el sistema cardiovascular, mejora la circulación y baja el ritmo del corazón. Normaliza la presión sanguínea y el azúcar en la sangre, sobre todo en el caso de los diabéticos. Ayuda en la pérdida de peso, acelera el metabolismo al estimular la producción en las tiroides. Mejora el sueño, aumenta la producción de metadolina durante la noche. Mejora la eliminación de desechos al mejorar la función del hígado. Tratamiento efectivo también para algunas enfermedades. Alivia la carga de los riñones al eliminar desechos por medio de la piel durante el sudor, en vez de dejar todo el trabajo para los riñones. Como vemos, ¿cuántos beneficios encontramos en la luz? Del sol. Y gracias a Dios que nos permite tenerlo. Ahora no tenemos que tomar mucho tiempo del sol, como unos 15 a 20 minutos al día. Es suficiente para tener la cantidad necesaria de la luz solar para la salud nuestra. Lo segundo que queremos mencionar en esta noche es la importancia también del aire. No olvidemos, no olvidemos, respiramos más de 17 mil veces al día. Si tiene importante el aire, quizás específicamente el oxígeno. Elimina el dióxido de carbono. Es un veneno. Si no lo elimináramos, pues, pues, envenenaríamos. Mejora la habilidad del cerebro para funcionar, da claridad a la mente, y también mejora la concentración y aumenta la habilidad de aprender. Y promueve el descanso de buena calidad. Así que tenemos que aprender también a beneficiarnos del aire, sobre todo del aire puro. El aire es más puro temprano en las mañanas. Por dos razones. Número uno, en la noche, los árboles lo que hacen es que ahora toman el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno. Así que la mayor cantidad la encontramos en la mañana. Porque durante el día, pues, ellos también usan el oxígeno para respirar. Y también en la mañana, pues, sabemos que todavía las industrias y los carros, pues, no están siendo usados y el aire se mantiene más puro. Así que es importante poder aprender a respirar, sobre todo en nuestro ejercicio, matutino, temprano en la mañana, salir a respirar profundo, usar bien nuestros pulmones. Usualmente nada más usamos un tercio de los pulmones. Cuando respiramos, normalmente. Tenemos que aprender a respirar profundo para usar todos nuestros pulmones. No olviden, el pulmón derecho es más grande que el pulmón izquierdo. El derecho tiene tres lóbulos, el izquierdo tiene dos, pues, tiene que dar un pedacito para el corazón también. Así que vemos la importancia del aire fresco en el campo, evitar las contaminaciones. Por eso es mejor vivir en el campo. Evitar también el aire viciado. Es decir, muchas veces la gente trabaja en lugares cerrados, donde no hay buena ventilación, donde hay muchas personas, donde hay maquinales trabajando, etcétera, etcétera. Y evite estos lugares cerrados, o disminuye el oxígeno, aumenta el dióxido de carbono, lo cual hace que más fácilmente tengamos enfermedades de las vías respiratorias, tengamos náuseas, dolor de cabeza, agotamiento, ansiedad, tensión, y nos ponemos irritados también. Mire cuántas cosas maravillosas el señor ha puesto en el aire fresco. Tenga las ventanas abiertas desde su casa, por supuesto. En el invierno se está muy frío, pero en los meses donde el clima es agradable, para que haya aire fresco, puede entrar en su casa, sobre todo en la mañana. Y para poder respirar bien, es importante que nosotros ahora también tengamos una buena postura. Realmente no podemos respirar bien porque nuestra postura no es la correcta. Estamos inclinados. Tenemos que estar bien parados o bien sentados para que podamos realmente tener una buena respiración. Así que en esta noche vimos dos doctores, por así decirlo. Dos cosas maravillosas que el señor ha dejado para nuestro beneficio de la salud. A partir de mañana vamos a hablar ahora de enfermedades que son muy comunes en nuestros días, como el cáncer, la diabetes, etc., etc., la alta presión o la hipertensión, y cómo evitarla, cómo prevenirla. Es importante que podamos conocer la medicina preventiva. El énfasis de Dios en la salud es preventivo, pero también tiene el poder de curar. Gracias a Dios por eso. Así que a partir de mañana vamos a ver ahora lo que sucede con estas enfermedades que se han hecho tan comunes hoy día en nuestra población. Señora, bendiga en esta noche. Seguiremos cantando el himno número 344. 3, 4, 4. El tomado rino te aleje el corazón, vamos pronto a nuestra eterno hogar. Hoy que pasará esta noche de avicción, Vamos con la nuestra eternidad Vamos con los sí, vamos con los sí Hay que usar el viejo mar Tratamente está, no veremos más allá Vamos con la nuestra eternidad Cuanto vida Dios en el cielo por ti Vamos con los sí, vamos con los sí Y si el espíritu de la fuerza nos da Vamos con los sí, vamos con los sí A cruzar el viejo mar Tratamente está, no veremos más allá Vamos con los sí, vamos con los sí A cruzar el viejo mar Tratamente está, no veremos más allá Vamos con los sí, vamos con los sí, vamos con los sí En la tierra nueva ya lágrimas bajan, vamos pronto a nuestro eterno hogar, vamos conto sí, vamos conto sí, a cruzar el Jehová. En la tempestad nos veremos más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Así de pie, les invitamos a abrir su Biblia en el capítulo número 31 de Proverbios. Proverbios 31 y leeremos los versículos 10 y 11. Nuestro hermano Roque dijo al principio que hoy le tocaba a las mujeres su turno, pero oigan cómo comienza el turno, pastor. No tanto como el hermano Roque esperaba. Proverbios 31, 10 y 11 dice de la siguiente manera. Vamos a doblar las rodillas para orar. Amado Dios, bendito Padre nuestro que estás en los cielos, seas santificado tu glorioso y precioso nombre. Agradecemos primero el privilegio de venir a estar delante de tu presencia. Agradecemos también los cuidados y las bendiciones que recibimos de tu mano poderosa y de tu corazón amante durante este día. Y ahora, Señor, que nos disponemos para abrir nuestro corazón a la presentación de tu santa palabra. Te rogamos que tomes plena posesión del pastor Héctor Torres a través de tu santo espíritu. Que el carbón encendido de tu altar toque sus labios y que nada de lo que nos digas sea de su propia inventiva, sino solamente el conocimiento que emana de tu santa palabra. Porque la enseñanza que necesitamos para vivir vidas ejemplares como esposos y esposas y representar dignamente en esta tierra, ahora, el hogar celestial del cual estamos planeando formar parte. Gracias, Señor, nos suplicamos con el perdón de nuestros pecados en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Buenas noches, una vez más. Esta noche queremos dirigirnos una vez más al tema en relación al hogar y a la familia. Y antes de hacerlo, vamos a pedirle que si alguien tiene su celular, su electrónico prendido, por favor, lo pueda pagar. Quiero felicitarles al ver que han dejado las bancas de atrás, a aquellos que llegan después, y también que cada noche hemos podido comenzar a tiempo. Gracias a Dios por eso. Si alguien necesita salir, pues tiene un minuto para hacerlo. Necesita quizás apagar su teléfono, ir al baño, cambiar un pañal, hacer algo más, pues mientras yo me preparo acá, usted puede hacer lo necesario. En ningún minuto daremos inicio al tema de la noche entonces. Gracias. 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 Vamos a abrir la palabra de Dios en esta noche una vez más al libro de Génesis, capítulo 2. El libro de Génesis, capítulo 2, vamos a dar lectura al verso 18. Génesis 2, 18, dice lo siguiente. Bien, otra vez vemos aquí a Dios hablando, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Amén, hombres? Amén. Amén. Oigan, a mí ese amén no convence mucho. Parece que prefieren estar solos ustedes. Bueno, quizás por eso algunos están solos todavía. Pero Dios continúa diciendo, reconociendo que no era bueno para que el hombre estuviera solo, dice, le haré ayuda idónea para él. Así que ahora Dios promete hacer algo a favor del hombre y era darle qué tipo de ayuda idónea. Pregunto yo, ¿Adán tenía algún desperfecto de carácter en este punto de la historia? No. Era un hombre perfecto en todas las cosas, pensamientos, palabras, acciones y aún las motivaciones de las acciones. Sí. Pero Dios dice, necesitas ayuda de qué tipo. Ahora póngase a pensar, si un hombre perfecto necesita ayuda idónea, ¿cuánto más de nosotros hoy día que no somos hombres perfectos? No nos diría Dios, haré ayuda idónea al cuadrado. Así que damas, el Señor le trajo a usted a la existencia como el objetivo de unirse a un hombre y convertirse en su ayuda idónea. ¿Saben por qué tenía necesidad Adán de ayuda idónea? Porque más adelante Dios le iba a dar hijos. Y la obra más solemne, la obra más grande, la obra más digna que alguna vez haya dado al ser humano, es la obra de ser padre o ser madre. Y el hombre aunque era perfecto todavía, en perfecta relación con su Dios, iba a necesitar la ayuda de una compañera para hacer posible que sus hijos o hijas pudiesen crecer también en perfección. Por lo tanto, la obra de la mujer está centralizada dentro del hogar, no fuera del hogar. No sé si me explico en esta noche. Porque hoy día la gran parte de las mujeres enfocan su tiempo fuera de su hogar. Me pregunto quién habrá puesto esa idea en sus mentes. Porque no viene de Dios ni viene de la palabra de Dios, no será el enemigo de Dios y el enemigo del hombre quien habrá puesto esa idea que se ha hecho popular y muy aceptada hoy día. Damos cuenta que el Señor le llamó querida dama en esta noche para hacer ayuda idónea. No gotera idónea, ayuda idónea. Y es interesante porque el paralelismo que hace la palabra de Dios con esta palabra de ayuda idónea, es la misma que se le da a la obra del Espíritu Santo cuando viene a hacer nuestra ayuda idónea como pecadores para llevarnos a Cristo y entender su palabra. Póngase a pensar que es solemne, es la comparación de la obra de la mujer, como la obra del hombre es la que se asemeja a la obra de Cristo en su persona, la obra de la mujer se asemeja a la obra del Espíritu en su persona. Y sin ambas obras el ser humano no podría ser santo. Necesitamos la obra de Jesús en la cruz, la obra de Jesús en el lugar santísimo, pero también la obra del Espíritu en el corazón humano para hacer posible el plan de salvación. Y cuando el hombre y la mujer ahora entienden este concepto bíblico y se unen a él, ahora el Señor hace de su hogar un lugar donde los hijos se preparan para el reino de los cielos. Vemos que por eso muchos hogares fracasan hoy día, porque no hay ayuda idónea ni para el esposo ni para los hijos. Hay mujeres que usan su matrimonio para su conveniencia, para sus avances, sus logros o su éxito personal nada más. Ignoran su papel junto al esposo y también junto a los hijos. Ignoran el plan de Dios y se convierte entonces en agentes activos en el plan del enemigo para destruir los hogares y la espiritualidad de la iglesia. Quizás en esta noche el esposo usted se ha ido, bueno es que mi esposo no vale un centavo. Bueno su función es hacerlo valer un millón de dólares. Y tan solo cuando estamos en Cristo, él puede hacer la obra que de otra forma sería imposible hacerlo. Ahora esa obra no se puede hacer con el espíritu de un perro pico. No es ladrando, no es abinando y mordiendo como se puede hacer esa obra. Esa obra debe hacerse ahora en el espíritu de Cristo. De esa forma ahora la esposa se convierte en instrumento en las manos del Señor para llegar al corazón de su esposo y a los tiernos corazones de su esposo. Es por eso que hoy día el Señor le llama, queridas damas, a que usted permita que Él haga de usted ese instrumento que Él quiere hacer en su vida. Muchas mujeres hoy día no se sienten satisfechas. Y la razón es obvia, han cambiado el plan de Dios por el plan del enemigo. Y aunque el plan del enemigo aparentemente les ofrece más, tanto a corto plazo como a largo plazo las deja vacías. No trae satisfacción, puede traer otros beneficios externos, pero la satisfacción y el gozo tan solo vienen como resultado del Espíritu Santo, pues ambas características son frutos del Espíritu. El ser humano no lo puede producir, es dado al ser humano a través de la obra y el misterio del Espíritu Santo, tanto el gozo como el amor. Ahora en esta noche vemos que Santanás ha querido presentarle también a la mujer una falsa imagen de lo que es una mujer. Ha hecho quizás algunas mujeres coquetas, son las que siguen las modas, son las que nunca faltan al gimnasio, están en la peluquería y en el manicure, y por supuesto hacen dietas porque tienen que estar delgadas como la Barbie, van a las tiendas y conocen todos sus especiales. Sin embargo desconocen su hogar y la condición de lo que está tomando lugar en su vida. Esa mujer tan solo brilla fuera de casa y brilla para sí mismo, pero tristemente su esposo no la tiene y sus hijos la tienen a su madre. Hay otras mujeres que quizás su objetivo es profesional, quieren o desean reconocimiento fuera de casa, quieren un cheque, quieren una alta posición en una compañía, quieren un maletín o un belice, y por supuesto no está acosando para lucir mejor. Pero tan solo trabajan y viven fuera de casa, no tienen ninguna cosa que ven en su hogar, y su hogar necesita su presencia. Otras quizás desean tan solo títulos y carreras y superación, y por supuesto un carro, un celular y un iPad hoy día, para poder tener todas las cosas que ellas necesitan. Pero todas esas son falsas imágenes de una mujer. Quizás usted se quiere comparar con la mujer de Hollywood. Es bonita, es atractiva, es seductora, es cierto, no se deja de nadie, y siempre consigue lo que quiere, por supuesto, si no es hombre, aunque tiene todos los hombres a sus pies. Pero todas esas falsas imágenes no representan la mujer de la palabra de Dios, es la falsa imagen de lo que es una mujer. Hay mujeres que quizás brillan fuera de casa, incluyendo en la iglesia. Sin embargo, sus hogares carecen de ellos. En esta noche, querida dama, no se deje influenciar por estas falsas imágenes. Permítale al Señor que le muestre cuál es el plan de Él para su vida, y por su gracia sígalo, y será de gran bendición. Vemos que la palabra de Dios claramente nos muestra esto. Es más, vamos al libro de Eclesiastes, y ahí vamos a encontrar algunas declaraciones que el rey Salomón, uno de los hombres más sabios de la historia, alguna vez haya hecho. Pregunto, ¿cuántas mujeres tuvo Salomón en su vida? ¿Cuántas? Mil. ¿Con cuántas se casó de ellas? Pues, tuvo 700 esposas, y como si eso fuera poco, tuvo 300 concubinas. Total de mil mujeres. Mil mujeres. Ahora, piensa usted que Salomón siendo sabio, porque fue el hombre más sabio que ha habido en la historia después de Jesús, hombre rico, hombre famoso, póngase a pensar, en sus días, tan solo el oro tenía valor. Pongase a pensar lo buena de la economía judía en aquel entonces. Lo tenía todo, y tuvo mil mujeres. Pero él escribió a su inspiración el libro de Eclesiastes. Y vamos a ver lo que él nos dice allí en el libro de Eclesiastes. Vamos a leerlo en el capítulo 7. Libro de Eclesiastes, capítulo 7. Dice lo siguiente, vamos a leer después otras declaraciones que él también hizo en el libro de Proverbios. Libro de Eclesiastes, capítulo 7. Dice lo siguiente leyendo en el verso 28. Lo que aún busca mi alma. ¿Cuántas mujeres tuvo? Mil. Lo que aún busca mi alma. Y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado. Pero mujer entre todas estas. ¿Qué pasó? Nunca allí. Ahora, póngase a pensar si el hombre rico, sabio y famoso, teniendo mil mujeres, no encontró una mujer. En cuanto a nosotros, hombres. Algo nos tiene que decir que necesitamos la división de Dios. Porque cuando el hombre busca esposa, encuentra mujer, pero no ayuda idónea. Quien el único ha prometido darnos ayuda idónea es Dios. Cuando la mujer busca esposo, encuentra hombre, pero no hombre cristiano. Tan solo Dios puede dirigirle en esa relación. Así que este hombre sabio, este hombre famoso, este hombre rico, que tuvo mil mujeres y usted piensa, bueno, entre mil al menos tiene que haberle encontrado una buena mujer. Dice, todavía mi alma está vacía. Y no he encontrado una mujer. No he encontrado ni una ironia. Tengo mujeres bonitas, tengo mujeres simpáticas, atractivas. Tengo mujeres posiblemente de todos los países del mundo. Ha habido sin por haber, pero hay algo que todavía no he encontrado en mi alma. Es esa mujer que se hubiera permitido y el Señor lo hubiera traído en mi vida. Es más, en el libro de Proverbios, capítulo 19, encontramos otra importante declaración. Libro de Proverbios, capítulo 19, el verso 14. Así que los padres, quienes más nos aman, quienes mejor piensan en nosotros y tienen el mejor interés en mente, nos pueden dar herencias y nos pueden dar dineros y posesiones, pero ¿qué no nos pueden dar? Mujer prudente. Tan solo ¿quién puede cumplir esa promesa? Dios. Vemos la importancia ahora de la mujer cristiana unirse a Cristo. Para que Él pueda ser la mujer virtuosa. Él pueda ser la mujer prudente. Él pueda ser la mujer que Él pueda usarla como ayuda idónea en la salvación de un esposo y de unos hijos. Ese es el plan de Dios para ustedes. Es más, en el libro de Corintios, capítulo 11, verso 9, del primer de Corintios, nos dice que cuando Dios hizo la mujer, la hizo para gloria del hombre. Amén. Oye, amigo, yo estoy diciendo amén hace rato cuando... No, 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 no la hizo, simplemente la hizo para que fuera gloria del hombre. Es decir, que el hombre se sintiera contento y feliz y dijera, este es un tesoro, lo que tengo al lado es un tesoro, es una gloria. Porque ese es el plan de Dios para ustedes, nada más. No es verla triste y con cara larga, así tipo caballo, y enojada y frustrada. No, 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 no. Es que ustedes sean gloria. El mismo libro de 1 Corintios, capítulo 7, versículo 34, 35, no podemos leer todo, otra vez habla de la mujer y dice que fue hecha para agradar a su esposo. Vemos cuantas cosas hermosas Dios vio y le ha regalado a la mujer. Gloria, agradable, para que el Señor pudiera excusarla en la salvación de su hogar. El capítulo, por excelencia, en cuanto a la mujer, lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 31. Vamos a ver algunas cosas en esta noche importantes que podamos entender este capítulo. Al igual que ayer, no tenemos el tiempo para entrar en todos los detalles, ayer hablamos del hombre, más bien como compañero de su esposo. No pudimos hablar mucho de él como esposo, ni tampoco como hombre. Hoy no vamos a hablar mucho de la mujer como madre, ni tampoco como mujer, simplemente como ayuda idónea para el hombre que se encuentra o se encontrará a su lado. Capítulo 31, vemos que ahora Salomón, bajo inspiración otra vez, nos da allí los detalles de esa mujer virtuosa, esa mujer que es ayuda idónea en todo tiempo. En el verso 12, el capítulo 31, dice, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Es decir, que ahora encontramos allí una mujer que su objetivo es hacerle bien a quién? A su familia. A su familia. Pregunta en esta noche, ¿qué diría su esposo si le preguntara? No le vamos a preguntar, no se preocupe. Pero cada uno conteste ahí, ¿qué diría su esposo o sus hijos en esta noche? Es más, hagamos una segunda pregunta, ¿qué bien le has hecho? Su misión, dama, es en la mañana cuando usted se levanta, después de tomar tiempo para su relación con Jesús, es decir, yo quiero poner una sonrisa en el rostro de mi esposo. Quizás está preocupado, quizás son las finanzas, quizás es la condición de la familia, quizás es el trabajo, ¿quién sabe cuántas cosas pueden preocuparnos? Pero en esta mañana yo quiero poner una sonrisa en el rostro de mi esposo. Yo quiero que se vaya del hogar sabiendo que hay alguien que le ama y cuando regrese hay alguien que la va a seguir amando. Vemos que el Señor nos llama en esta mañana o en esta noche para convertirnos en instrumentos de mejora para aquella persona que está en el rostro. Damas, ustedes posiblemente se casaron con un hombre en crisis y no lo sabían. Procuraduramente en el noviazgo eso no se ve. No llaman nada más, vemos a lo físico, qué bonito, qué guapo, qué simpático, qué elegante, qué alto, qué fuerte, cuánto dinero, mira el carro bonito que tiene, con pocas millas. Ah, y tiene papeles y sabe inglés, mejor candidato todavía. Pero ninguna de esas características, ninguna de esas características ayudan en el matrimonio porque ninguna tiene que ver con el carácter. Son externas nada más y esas cosas pueden cambiar o desaparecer aún. Quizás usted vino o se casó con un hombre que vino de un hogar con un padre épico. Porque sabe de gritos y de golpes y de maltratos y de abusos y de ausencia. Porque quizás no era un hombre épico pero era un hombre de un mal carácter. Ausente en su hogar y nunca le enseñó como padre para que usted fuese un futuro padre y un futuro esposo. No le enseñó como tratar a una mujer con cariño, con delicadeza, con fineza, con ternura. No le enseñó nada de eso. Y su esposo es rudo, es rudo y es tosco. Lo digo bruto, rudo. Pero usted se encuentra, a medida que el tiempo va pasando, esas características en él. Ah, yo no sabía eso. Quizás viene de un hogar donde nunca había cariño y nunca lo recibió y no sabe cómo darlo. O sabe lo que es un beso, lo que es un abrazo. No sabe nada de esas cosas. Por lo tanto se le hace difícil y como hombre muchas veces tenemos dificultad en expresar ese cariño y nos ponemos duros y serios. Mi esposo dice, ¿y qué le pasó a este hombre? ¿Dónde está el que sonreía? ¿Dónde está el que me trataba con palabras bonitas y agradables? Ahora me dice que la vieja. Y apúrate. Y mira estamos, no, ¿qué ha pasado con este hombre? No ha pasado nada, sigue siendo el mismo hombre. Ahora, el enemigo puede usar eso para amargar su vida. O el Señor la puede usar ustedes para endulzar la vida de ese hombre. No sé si me explico en esta noche. O nos convertimos en limonadas o seguimos siendo limones. Permitimos que la gracia de Dios nos transforme y nos cambie y nos embellezca. Y ahora somos instrumentos para llegar a la vida de un hombre vacío. De un hombre que no sabe amar. De un hombre que no sabe tratar a una mujer como debe ser tratada. Muchas veces ahora la mujer con el tiempo se cansa. Y cuando se cansa, tristemente tira la toalla. Ahora vienen las separaciones y los divorcios y las peleas y las distensiones. ¿Qué más dice la palabra de Dios en Provérbios capítulo 31? Continuamos leyendo, vamos a ver el verso 13 y 14. Dice, busca lana y lino. Y con voluntad, trabaja con sus manos. Es como nave de mercader trae su pan de negros. No tiene esta mujer, sabe administrar las finanzas del hogar. No para ella nada más, para toda la familia. Sabe hacer negocios, sabe comprar. De esa forma, mantiene las finanzas del hogar en buen instante. Sabe que puede comprar más en esta tienda con la misma cantidad de dinero. O quizás aún con menos dinero. O sabe que quizás se espera para tal fecha hay especiales. Y puedo comprar lo que la familia necesita a buen precio. No es de esta mujer, no es de tarjetas plásticas. No es de deudas. No es de créditos. Esta mujer sabe usar sus manos. Y la sabe usar de tal manera que su familia es beneficiada. Por el uso de los recursos que están a su disposición. En el verso 15, dice, se levanta aún de noche. Y da comida a su familia y ración a sus criadas. Es decir, esta mujer se levanta temprano en la mañana y prepara desayuno. No tenés con flakes nada más lo que come la familia. No es calentando cosas viejas del día anterior y abriendo latas congeladas. O quién sabe cuántas cosas extrañas vienen hoy en las tiendas que llaman comida cuando realmente no lo son. Esta mujer se levanta temprano. Sus hijos han ido a la escuela y están bien desayunados. Su esposo va bien desayunado y con su buena comida para el trabajo. Y cuando llega el trabajo y él habla el mediodía y su esposo se sienta a comer, mientras los demás están comiendo pinapar de sándwich, su esposo está comiendo algo santo. ¡No, sí, bueno! Vemos cuántas bendiciones esta mujer da a su familia. Verso 16, dice, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. ¿Saben lo que hizo la esposa de Lutero? Ella sabía que para Lutero el jugo favorito era el jugo de uva. Y compró una propiedad que estaba al lado de su casa. Y plantó un viñedo aquí. Su esposo a veces pasaba meses fuera del hogar. Su trabajo era intenso durante el tiempo que comenzaba la reforma en el siglo XVI. Y eran muchas las demandas sobre su esposo. Era el líder de ese movimiento en toda Europa, no nada más en Alemania. Y aquella mujer, dice, que plantó la viña, cultivó las uvas, y cuando su esposo venía a casa había jugo fresco de uva. No, no era Coca-Cola y Pensicola. Era jugo de uva. ¿Piensan ustedes que Lutero tenía el deseo de regresar a su casa? ¡Claro que sí! Él sabía que allí esperaba algo bueno. Aún en lo que tomaba había calidad. Saben nada más, tenemos que hacer nuestros lugares atractivos para regresar a ellos. Tenemos que hacer lo que ellos cuando terminen el trabajo, que sea a las 5 para ir a casa. No que sea a las 5 para ir a casa. ¿Qué más puedo hacer todavía? ¿Otros algo están? Compadre, vamos a venir a pasear, vamos a ir a tal lugar. A ver si llego allá cuando los niños están dormidos, si las muñas están por dormir también. ¿Qué sucede cuando hay una lista de quejas y de problemas? Y que no hay esto, y que no hay lo otro, y que falta esto, y que falta esto? ¿Piensan ustedes que el hombre se sentiría atraído en ese hogar? No. Tenemos que hacer que nuestro hogar sea el lugar más atractivo para que ese hombre una vez que termine su trabajo fuera de casa, ahora se sienta animado a venir a casa, y se una a nosotros en el trabajo dentro de casa. Por lo tanto, usted debe hacer que cuando su esposo llegue, allá los niños estén listos. Ya la cena esté preparada. ¿Por qué no dale la bienvenida con un abrazo y un beso, aunque no huela bien? Simplemente ha estado trabajando, pero no importa. ¿Te traigo un vaso de agua, querido? Me imagino que tiene sed. Cuando tú quieras, ya la cena está preparada. Niños limpios, niños que están bien vestiditos, usted también, por supuesto, va a estar bien vestidita, atractiva, no va a estar con el pijama de la mañana y los pelos parados todavía. Porque a ningún hombre le gusta regresar a ese hogar. Usted va a estar bien vestidita, bien peinadita, con su perfumito y demás. Y por supuesto, cuando llega a casa, le dice, he llegado a mi palacio. Porque siente que ese es el mejor lugar del planeta Tierra para él. Es bien recibido, es amado, es querido, aunque no lo merezca. No estamos hablando de méritos. El plan de Dios para salvarnos es el mismo plan para salvar la familia. No es un plan de obras, es un plan de gracia. La gracia se nos da a aquellos que no la merecemos, para que podamos ser transformados y embellecidos por él. Lo mismo es el matrimonio, tanto para el hombre como para la mujer. Los dos estamos en crisis, los dos estamos sin pecado, los dos tenemos defectos de carácter, pero cuando venimos a Cristo y permanecemos en Cristo, el Señor se hace instrumento para salvar a aquel que está a nuestro lado, incluyendo los hijos. Cuando lleguemos a la área de los hijos, nos daremos cuenta por qué muchos hoy día no tienen amor por el Señor. Porque el amor no se enseña hablándolo, es mostrándolo. Dios no nos dijo, te amo. Dios nos mostró que nos ama. Y lo demostró de la mayor forma posible, para que no hubiera ninguna duda en ninguna mente, y todos pudiéramos darnos cuenta del inmenso amor de Dios por cada uno de nosotros. Lo mismo sucede en el hogar. Ahora vemos que el Señor nos quiere ayudar para que podamos nosotros ser esa herramienta en sus manos en la salvación de ese hombre que está a su lado. Como digo, posiblemente viene un hogar en crisis, y ahora al establecer un hogar, tristemente, posiblemente veamos la misma crisis de ese hogar, pasar ahora al nuevo hogar. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Dice lo siguiente en el verso 21, No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas topes. es una mujer que sabe del vestido. Sabe cómo vestir a su familia. Sabe cómo comprar cosas de buena calidad a buen precio. Aún en el invierno dice que su familia está vestida doble. No pasa frío. Esa es muestra de los principios bíblicos del vestido. Saben que la ropa debe ser modesta, pero debe ser de buen gusto. Debe ser también de buena calidad, que pueda durar. También sabe poner botones, y quizás sabe surcir, y sabe coser. Y quién sabe, sabe usar la bordada. Sabe usar sus manos en casa, para que su familia esté bien vestida. No tan solo esté bonita, sino también esté vestida de tal forma que demuestre los principios del Señor. Saben, damas, ustedes tienen mejor gusto a veces que nosotros los hombres. Usted tiene que ver que su esposo, o sus hijos, cuando salgan de casa, estén bien vestidos, porque a la persona que van a criticar no es a ellos. ¿Saben a quién va a ser? A la esposa. Decir, ¿cómo esa mujer dejó salir ese hombre así? Pantalón verde, una camisa roja, y unas calcetines amarillas. Cuando dicen, ¿cómo esa mujer permitió que ese hombre saliera hacia la calle? ¡Parece un payaso! Por lo tanto, su esposo y sus hijos tienen que pasar la aduana. Tienen que pasar la inspección del esposo. No, 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 no. Eso no combina. O eso está sucio. O eso no te queda bien ya. Está muy apretado, está muy largo, está muy corto. O ¿quién sabe? No, no, no. Regresa, cámbiate. Yo te voy a ayudar. Si tú no sabes, mira, esto va con esto y esto va con lo otro. Antes de salir, esa es su función. Aún en los niños, ¿está el cabello peinado? ¿Cómo? Está bien peinado. Están las narices limpias que se están colgando los mocos de los niños. Aún en la iglesia, usted los ve. Y la comida está todavía aquí en los pobres niños. ¿Saben si los pobres le fueron negros, si fueron pintos, si fueron rojos, o quién sabe? ¿De qué color? ¿Por qué todavía está en la ropa de esos infelices? Ellos no son los culpables. Es usted. Ellos tienen que pasar esa inspección. Esa inspección de mamá. Oh, y el esposo también. Porque a veces los esposos no sabemos cómo combinarlo. O nos parece que las cosas están limpias cuando no están limpias. Ahora, en amor, no regañando, no insultando, no ofendiendo. en amor, usted va a poner ese detalle de belleza aún en la forma de vestir de su familia. Porque esa es su función. A veces hay esposos que ustedes lo ven y parecen espantapajaros. Es más, quizás asustarían a la espantapajaro todavía. Necesita esa ayuda de don en casa que pueda ayudarlo a tener ese balance que es correcto para él. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Verso 23 dice lo siguiente, Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Saben algo, damas? En la vida de todo hombre de éxito hay dos grandes mujeres. Una gran madre en primer lugar y una gran esposa en segundo lugar. En la vida de todo hombre de éxito usted va a encontrar esas dos grandes mujeres. Una madre que supo preparar a ese joven desde la niñez y una esposa que tomó a ese joven y lo supo amar como un hombre. Vemos que esta esposa aún los hombres en la ciudad reconocen el liderazgo de este hombre aún cuando va a las puertas allí es reconocido por sus amigos y aún por los ancianos aquellos de más edad y de mayor posición que él ve en él un hombre digno de confianza pues su ayuda idónea lo ha ayudado a alcanzar esa categoría. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Continuamos leyendo en el verso 28 y se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada o bienaventurada y su marido también la lava. Continúa diciendo muchas mujeres hicieron el bien mas tú sobrepasas a cuantas a todas. ¿Saben ustedes que la influencia de una madre cristiana o una esposa cristiana tiene un impacto eterno? no están solos en esta vida en esta vida la palabra de Dios encontramos ejemplos positivos y negativos de ambas cosas por ejemplo tenemos el rey Josías el rey Josías llegó a ser rey a los 8 años de la vida su padre fue Amon un hombre tan malo que tan solo reinó dos años y la gente lo mataron su abuelo fue Ezequías un rey que la mayor parte de su vida fue un hombre perverso y malo pero tuvo una madre cristiana y en esos 8 años mientras el padre aún vivía esa mujer pudo contrarrestar la obra negativa de un abuelo y de un padre no cristiano y preparar a un niño para que a su debido tiempo se convirtiese en el rey de una nación y trajese la mayor y mejor reforma espiritual que haya habido en el pueblo de Israel madre su obra es muy solemne en la preparación pero también después como compañeras de ese hombre otro ejemplo quizás del otro lado de la moneda ejemplo negativo lo encontramos en la esposa de José ustedes saben José fue vendido como esclavo a Egipto pasó muchas pruebas pero se mantuvo fiel al Señor después el Señor lo llevó a ser el primer ministro de Egipto y allí el faraón le dio una esposa el faraón no era un hombre de Luciano le dio la mejor esposa posiblemente que él pensaba para este hombre pero esa esposa era la hija del sumo sacerdote de la religión pagana de Egipto hay dos hijos que Dios les dio a ellos el primero por nacimiento fue Manasés aunque fue después el menor el segundo en nacimiento pero llegó a ser el primogénito fue Efraín sin embargo en el reino de los cielos Efraín no va a estar dice que Efraín fue como tortilla no volteada por un lado estaba cocido y estaba preparado por el otro lado no lo estaba y cuando usted va al libro de Apocalipsis y ahí se hablan de las doce puertas de la nueva Jerusalén y los nombres sobre esas puertas el nombre de Efraín no se encuentra el de Manasés sí está pero no el nombre de Efraín razón primaria fue la influencia de una madre que quizás en su ignorancia porque no era una mujer cristiana preparó a aquel hijo no para entregarse completamente al Señor como lo hizo Manasés sino una entrega a medias y llegó el momento donde el Señor tuvo que retirarlo de su presencia vemos la importancia de una esposa cristiana que a su debido tiempo se convierte en una madre cristiana ¿qué más nos dice la palabra del Señor en cuanto a esto? vamos a ir al libro de Efesios capítulo 5 hay algunos consejos que da la palabra para nuestras queridas madres y esposas Efesios capítulo 5 después de Gálatas vamos a ver lo que dice allá en el verso 33 Efesios 5 33 Efesios 5 33 dice lo siguiente la última parte y la mujer respete a quien a su marido es decir la palabra de Dios me llama esposa en esta noche a respetar a su esposa ahora quizás no es algo fácil para usted lo puede entender hay hombres que son muy difíciles de tratar más difíciles de ver con ellos algunos son como una penca de los padres son espinas por todos lados pero la palabra de Dios dice que respete a su marido cuatro áreas quiero compartir con ustedes que les ayude a mostrar respeto a ese hombre en primer lugar muestra respeto con sus palabras no olvide ese hombre no es perfecto es fácil quizás hacer comentarios sobre todo con su familia su mamá sobre todo negativo ese hombre ese hombre no sabe ni poner un clavo bueno usted no se casó porque sabía poner clavo ¿verdad que no? usted no le preguntó ¿sabes poner clavo? me caso contigo esa pregunta nunca surgió en el noviazgo porque la tiene que subir en el matrimonio quizás el esposo es cierto no sabe poner un clavo ni ver un foco pero hable lo positivo que él tiene porque tiene algunas cosas positivas mencionar lo bueno lo positivo ¿sabes? mi esposo tiene estas características y gloria a Dios por ella y ahí deténganse punto y aparte respétenlo con sus palabras no lo ponga por abajo no lo humille sobre todo en público no haga chistes de él lo cual lo hace sentir de este tamaño usted tiene que hacerlo sentir gigante es cierto que tiene un montón de defectos y de problemas pero también el Señor le ha dado virtudes a ese hombre exalte esas virtudes y por la gracia de Dios trabaje para que los defectos se convientan en virtudes número dos honrelo con las finanzas no despilfare el dinero no gaste más de lo que entra en casa sobre todo es fácil comprar créditos que se vuelve un día se va a pagar el esposo sema que gana poco o gane mucho usted se va a mantener dentro dentro de los límites económicos de la familia si hay que comer frijoles nada más gloria a Dios por los frijoles o un amén al menos hay esperanza si no hay nada más de frijoles al amado sea el Señor le ponemos un poquito de sal y a comer frijoles no despilfare su dinero no lo gaste o no gaste más de lo que es correcto no le digas no, tenés que conseguirte un segundo trabajo porque aquí no hay suficiente de este, de lo otro y de lo otro y el pobre hombre gana más tiempo fuera de casa usualmente mientras más se gana más se gasta no también vivimos hoy día en la generación más próspera del planeta Tierra no ha habido generación más próspera del planeta Tierra que en nuestra generación tenemos de todo y más todavía así o no pero nos sentimos ¿cómo? ¿sabe quién le pregunta a qué usted diría? soy de la casa pobre pobre tiene cama tiene carro tiene ropa que yo no sabe dónde cortar zapatos que no sabe ni cuál se va a poner el día de mañana tiene agua corriente tiene agua caliente tiene agua todo el día tiene electricidad tiene lavadora tiene secadora tiene microondas tiene estufas no sé cuántos trastos más tienen en casa que no sabe cómo usarlo porque están llenos botones pero fue de la casa pobre entendemos estas cosas ¿saben lo que dice la palabra de Dios? 1 Corintios 8-9 dice que a vosotros ha manifestado la gracia de Dios porque por amor a vosotros Él se hizo pobre siendo rico para que nosotros por su pobreza fuéramos enriquecidos pobreza fue lo de Jesús nacer en un pesebre ¿cuántos naceron un pesebre? entonces ustedes no somos pobres ¿cuántos tuvieron una cuna de paja? ¿cuántos tenían vecinos que eran vacas caballos y otros animales? ustedes y yo no somos pobres Jesús sí fue pobre tenía que trabajar arduamente aún para poner comida sobre la mesa de su padre de su madre yo no trabajaba fácil yo no trabajaba en carpintero eso es pobreza nosotros no tenemos pobreza es más cuando llegamos a este país queríamos competir con los chomos ahora comenzamos a comprar y a gastar y a internarnos y eso lo llamamos el sueño americano yo lo llamaría la pesadilla americana ese es el progreso que esperamos tener en esta nación endeudarnos a un punto donde a veces nos vamos a la quiebra en estos últimos ocho años de crisis económica en esta nación más de 20 millones de personas han perdido sus casas no se ha pensado hay más prósperos se está haciendo uno de los países más pobres ¿saben? esta nación va a llegar a ser un país del tercer mundo al igual que en nuestros países donde nosotros salimos huyendo preparémonos porque eso viene para acá eso viene para acá lo que ha sido tan próspero que está tomando mucho tiempo para que llegue a ese nivel pero va a llegar lo que la palabra de Dios nos dice que si las familias hoy en día no aprendemos de las finanzas y no sabemos tomar el control de nuestras finanzas y saber vivir dentro de los límites económicos que el Señor ya nos ha dado y nos ha bendecido nos estamos preparando para la crisis no para sobrevivir la crisis sino para hundirnos en la crisis hoy día la clase media de Estados Unidos no es la número uno del mundo ya es la clase media de Canadá desde el año pasado se convirtió en la clase número uno del mundo la clase media de Canadá después de 142 años de ser la clase media número uno del mundo y tener la economía mejor del mundo y la más grande del mundo a partir del año pasado en septiembre del año pasado la clase media en Canadá se convirtió en la número uno del mundo la economía de China en el mes de octubre se convirtió en la economía más grande del mundo Estados Unidos ahora comienza a pasar y a caer al mismo tiempo hoy tenemos que saber administrar nuestras finanzas porque estamos al borde de una catástrofe económica pongas a pensar del presidente Washington que fue el primer presidente al presidente Clinton pasaron 42 presidentes para que el país se diera 5 trillones de dólares cuando llegó el presidente Bush en 8 años llegó a 10 trillones de dólares presidente actual y no ha terminado le faltan 2 años y unos días para terminar ya vamos por 18 trillones de dólares así que se duplicó con el presidente Bush y ahora se va a duplicar con el presidente Obama una vez que termine su periodo es decir lo que está pasando es que están simplemente imprimiendo dinero sin valor para mantener más o menos la economía a flote y tenemos que entender esto familias hoy día cuando todavía nos queda tiempo de prosperidad y tiempo de enfrentar la mujer sabia reconoce el tiempo profeta en el cual vivimos nosotros como el hombre sabio y no sigue viviendo como los demás que no entienden y comprenden estas cosas sino que ahora vive en armonía con la luz que el Señor nos saca ¿de qué otra forma usted puede respetar a su esposo con sus hijos? esposo esté llamada a apoyar a su esposo y no a quitarle su autoridad en el caso usualmente en la pareja hay uno más fuerte que el otro y los hijos se dan cuenta pronto quién es el indulgente y quién es el padre de su esposo ¿saben lo que hacen los hijos? buscan el suave buscan el suave sea el papá o sea el mamá pero usted tiene que estar al lado de su esposo no para para destruir su autoridad en casa sino para mantenerlo en alto no le digan a los niños bueno cuando su papá llegue que ustedes no pueden hacer eso pero mientras está bien no le digan nada vos no digan no es que el papá de ustedes es tremendo se pone un poco estricto un poco extremista no 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 usted está allí para apoyarlo si aún su esposo dice algo que no no está en armonía usted con él pero está en armonía con la palabra de Dios no no le quite la autoridad la única ocasión donde podemos ignorar la voz del esposo es cuando está en oposición a la voz de Dios pero si el esposo ha dicho por ejemplo no 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 ese programa de televisión no es correcto para nosotros como familia usted va a respetar esa decisión del hombre aún cuando no esté presente o no 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 esa música aquí no la escuchamos aún si usted está solo en casa usted va a respetar la decisión de su esposo porque muchas veces en casa hay dos corrientes a veces están en oposición y lo que están haciendo es destruyendo destruyendo la realidad familiar y también destruyendo los principios que se han hecho ¿cuánto que usted va a hacer para respetar a su esposo es vestirse de una forma modesta? eso va a vestir de una forma que llame la atención de otros hombres porque eso no sería deshonrar a su esposo eso sería llamar la atención de otros hasta su persona cuando ya usted pertenece a un hombre por lo tanto usted se va a vestir con modesto con buen gusto por supuesto pero con modestia con sencillez con color para decirle a todos los demás hombres yo estoy casada y respeto a muchos podríamos tristemente muchas mujeres no lo hacen se visten de tal forma que están deshonrando por el pozo no olvide que el Señor nos tendrá por responsable no tan solo por nuestras acciones sino por nuestros pensamientos pero dice que aquella mujer que se viste de tal forma que causa pensamientos inmorales en un hombre es tan responsable delante de Dios por el pecado de impureza del hombre como lo ella y por su forma incorrecta de vestir esa es la palabra de Dios ese no es mi concepto por lo tanto como esposa usted se va a vestir con pudor con modestia correctamente para que no haya ninguna duda en la mente de ningún hombre de que en primer lugar usted es una mujer cristiana que agrada a Dios en segundo lugar usted agrada a su esposo no hay ninguna posibilidad para ninguna otra persona en su relación porque su primer amor es Dios y su segundo amor es su esposo de esa forma usted va a respetar a su esposo claramente en el libro de Efesios donde estamos capítulo 5 verso 22 dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al señor el señor llama a que usted esté sujeta a su esposo ayer hablamos de esto dice que Cristo es la cabeza del hombre el hombre tiene que tener la cabeza puesta si no tiene la cabeza puesta obviamente dice que no puede ser cabeza de la mujer si es un hombre cristiano usted debe someterse a su esposo si no es un hombre cristiano debe someterse a su esposo en lo que no vio al principio cuando hablamos de sumisión no estamos hablando de igualdad muchas veces pensamos que estamos hablando de igualdad que el hombre superior no, no, no eso no es lo que está enseñando la Biblia la Biblia habla de la igualdad del hombre y la mujer ambos fueron creados en Dole y Nozayel hay más que la semejanza de Dios hombre y varón varón y mujer fueron creados para ponerles el ejemplo el ejemplo perfecto lo tenemos en la de Gach tres personas distintivas iguales sin embargo el hijo se ha sometido al padre y el espíritu se ha sometido al padre no porque sean superiores unos a otros son eternos la misma naturaleza tienen el mismo propósito y son los tres grandes poderes del universo pero para mostrarnos a nosotros la familia humana cuando se muestra la de edad hacia nosotros vemos al hijo sometido al padre y el espíritu sometido al padre cuando hablamos de esto no significa que usted es un trapo en casa para ser maltratada ni abusada ni malosada no significa que pienses igual que el esposo en todo pero si significa que lo reconozcas a él como la cabeza del hogar y le des el lugar que el señor le ha dado a él respétalo ámalo entiéndelo compréndelo el señor te va a bendecir de camino como otro ejemplo quizás el presidente Obama este servidor hay muchas cosas que estoy desacuerdo con él pero tienen el respeto él no es superior a mí ni yo soy inferior a él pero merece el respeto somos ciudadanos del mismo país tenemos las mismas leyes supuestamente y debemos regirnos por ellas pero como ciudadanos de la nación debo postrar respeto por mi presidencia aunque en muchas ocasiones estés de desacuerdo con lo que hace o con lo que dice el señor me llama también a mí como lo hace con ustedes a someternos a las autoridades siempre y cuando lo vio en el principio en esta noche el señor te quiere llamar dama a que tomes el dolor y la ayuda de hoy no te dejes engañar por la mentira feminista abunda hoy día aún dentro de la iglesia esa es una mentira puede sonar bonito puede tener apoyo de mayorías puede tomarse aún como un voto y llevarse a cabo pero sigue siendo una mentira porque algo sea legal no quiere decir que es moral ni es correcto ni es bíblico sigue siendo una mentira no te unas a ese movimiento porque simplemente vas a quedar vacío vas a ser usada y manipulada pero vas a seguir vacío únete a Cristo va a llenar tu vida la palabra de Dios nos da el ejemplo de una mujer que tuvo un marido muy difícil de amar el nombre de esta mujer es Abigail el nombre de su marido fue Naval Naval significa Nezio este hombre era Nezio al cuadrado era un borracho era un hombre irresponsable era un hombre que no sabía tener amigos ni mantener amigos era un hombre egoísta impulsivo iracundo un hombre que no tenía control de sus pasiones ni de sus palabras estaba listo a ir a cualquiera persona aun a aquellas personas que le habían hecho el viento por tres años David y sus hombres cuidaron de él y de su ganado sin cobrarle nada simplemente un acto de misericordia y en cierta ocasión David le pide algo de comer y él no fue y él no fue ni ese nuestro y él es un revoltoso consigue un trabajo y mantente pero es un disidente pero es un guerrillero pero es un hombre peligroso que en realidad te está buscando que no te voy a mantener y David le dijo a sus hombres tomen sus espadas tenemos un trabajo que hacer esa noche le llegó la noticia a Abigail ¿recueran ustedes la historia? y Abigail dijo el señor ha contestado mi oración gloria a Dios me van a matar al viejo me voy a quedar con la herencia me quedo con el ganado me quedo con el dinero y me van a eliminar al viejo al problema de mi vida me lo van a quitar y yo no tengo nada que ver con eso alabado sea el señor Dios es bueno con test oraciones esa fue la respuesta de Abigail no Abigail se levantó de la cama y fue a cocinar toda la noche mató animales preparó pan de hilos preparó guisos preparó un montón de comida tanta comida que cinco animales que fueron preparadas para llevar todo ese comida trabajando en la noche trabajando duro en vez de estar dormida descansando de todas maneras el hombre no se merecía eso y en la mañana aún antes que Jesús saliera allá sale esta mujer con los criados y con las bestias llenas de alimentos y va a encontrarse con David y cuando llega David se le inclina a tierra tres veces no una vez tres veces se inclina a tierra por favor imploro con mi esposo no hagas eso locura tú vas a ser el futuro rey de Israel no te bajes al nivel de la mar mira yo te traje lo que tú querías y más perdona mi esposo pero yo esa es una mujer que tiene oye esa es una mujer es para que una mujer o tres amén porque yo no encuentro mujeres que se odian tres veces inclinada a tierra unillada a aquella mujer suplicándole a David por su esposo y David le dijo tienes razón me conformo con el desayuno con el alcalde voy a dar tranquilo a tu esposo dicen ustedes que Abigail regresó satisfecha ¿saben lo que hizo de Dios con un naval diez días más tarde? un ataque que cariño quedó el corazón se le hizo fiedra pregunto yo ¿se quedó Abigail con herencia? ¿se quedó con la cuenta de abajo? ¿se quedó con el ganado? ¿tenía una conciencia tranquila? sí ¿saben lo que hizo David cuando supo que aquella mujer estaba soltera otra vez? dice tráeme esa mujer esa que me conviene a mí esa que me va a defender la que me va a cuidar la que me va a proteger aun me aporte mal para ser una mujer cristiana pregunto yo ¿perdió o ganó con la actitud que tuvo? porque él se quedó con todo el esposo y él se convirtió en la reina de Israel y se quedó con todo lo que tenía el rey ¿ganó o perdió? ¿entendemos eso la paz hoy esta noche? en esta noche yo quiero invitar a hacer alinear quizás en casa hay un esposo no converso no entienden que no era miembro de iglesia le dije no converso porque hay gente en la iglesia que no están conversas y se aportan como no conversos en casa gritan blasfeman la maltratan la abusan la acusan la exprimen como trapo y después la ponen a un lado y usted dice no más no más ¿dónde está el abogado para poner el divorcio? en esta noche yo quiero que usted vaya a casa y cuando eso suceda usted busque a Jesús déjame y dúdame estoy herida estoy lastimada pero yo yo quiero amar a ese hombre que está a mi lado yo quiero que por la eternidad yo lo tenga a mi lado salvo por Cristo Señor yo no quiero que mis hijos crezcan como va el día yo quiero que de alguna forma por tu gracia este hombre no converso puede llegar a ser un hombre congreso ayúdame para ayudarlo a él la palabra de Dios dice que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia entendemos esa declaración tanto hombres como mujeres hoy día cuando hay problemas en el hogar enseguida tiramos la toalla y al correr me busco me busco otro o me busco otra y este ya no me entiende este no me compreste este no me ama este no me quiere este esto 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 y no dudamos no dudamos de ninguna de esas cosas pero pregunto yo habrá un poder superior a nuestro poder humano que nos puede llevar a la victoria el poder de Cristo Jesús y tenemos que tomarnos de ese poder saben ustedes mi abuela no era de nuestra religión era de la religión popular no era adventista en el sistema no creía ni la mitad de las cosas que nosotros creemos la casa donde ella vivía era de de piso de tierra no había baños había una letrina no sé si me explico con las palabras una letrina hubo 16 embarazos 14 hijos llegaron a ser hombres y mujeres todos murieron recién nacidos aprendió a leer cuando ya era grande porque en la niñez el de la hermana mayor tuvo que encargarse de ayudar a su madre en el cuidado y la atención de los otros niños no era una mujer de muchos estudios que aprendió a leer y escribir pero usted podía ir a casa de mi abuela a las 8 de la mañana usted podía comer en aquel piso estaba el barrio a esa hora ya los hombres iban al trabajo amaneciendo a cuidar el ganado a orteñar el ganado a centrar algunos trabajaban en un ingenio en su carrera ya los hijos estaban trabajando en el campo o aquellos que podían ir a la escuela y estaban en la escuela usted podía llegar en aquel entonces aún mi abuelo exigía que le plancharan la sábana no sé si ustedes se acuerdan de eso pero había años atrás donde a una ropa de cama había que plancharse no sé para qué así cuando usted se acuerde se va a chugar enseguida pero había que plancharse y no son las planchas de los dos días ustedes las conectan eran planchas de carbón y no era granada le estaba planchando con aquel calor y aquel vapor y había que plancharle a una ropa interior había que plancharse ahora yo sé que los mueres modernos no saben esto pero estoy hablando de Chile ustedes en esta noche pero si usted tiene algunos añitos y recuerda a su mamá o a su abuela usted sabe lo que está hablando en esta noche y no era de nuestra fe gracias a Dios que llegó el momento donde aceptó nuestro mensaje en esta noche yo quiero animarles a alcanzar el ideal de Dios yo sé que el ideal de Dios tanto para el hombre como para el amor es mucho más alto de lo que nosotros pensamos y se nos parece casi imposible alcanzar pero en Cristo es poder para alcanzar tenemos que ir a nuestros hogares y decir Señor que tú quieres que yo haga ese fue el pedido de Pablo cuando se convirtió en Pablo Señor que tú quieres que yo haga no es mi agenda la que voy a seguir no son mis deseos los que yo quiero cumplir ya van adelante esta agenda te ayudan a alcanzar el ideal que tienes para vivir porque yo quiero representar a Jesús en este mundo y estar con Él en el mundo de la vida quizás en esta noche damas el Señor comienza a vegetar tu conciencia no soy yo es el Espíritu Santo yo estoy aquí el Espíritu Santo está allá con ustedes y quizás reconoce que hay que hacer cambios hay que tomar decisiones diferentes quizás reconoces áreas donde hay deficiencia pero el Señor te puede ayudar a subir y te hay cara al nivel que quiere que estés esta noche si el Señor habla a tu corazón lo vienes ponte positivamente a su llamado y Él conará maravillas y milagros en tu vida como nunca lo has visto anteriormente quizás en esta noche necesitas regresar a casa poner prioridades diferentes reorganizar tu vida quizás necesitas decir bueno no voy a tomar tanto tiempo para estar en Facebook voy a cerrar mi computadora voy a dejar mis emails voy a apagar mis novelas voy a dejar de asistir tanto a las quietas voy a tener un presupuesto familiar para venir dentro de los medios que el Señor nos ha dado voy a ayudarte esposo o hijos estoy aquí con ustedes disculpenme si les salimos o por mes he estado ciente pero que esta noche hay una mujer cristiana que viene a casa querida dama el Señor te va a bendecir ricamente el Señor te va a bendecir ricamente te va a ayudar a preparar a hijos para el reino de los cielos y te va a ayudar a hacer una ayuda idónea para que ese esposo aquí se encuentre contigo el reino de los cielos esta noche vamos a orar no voy a pedir ninguna señal externa pero mientras este servidor ora te invito a que te vayas a ayudar a tu hija caiga de rodillas y diga Señor ayúdame quizás diga bueno Pastor yo nunca vine a mover con estas características yo tampoco porque el Señor me ha dado su palabra y si la seguimos vamos a llegar a ese nivel no podemos salir de este lugar con una experiencia diferente con la cual entramos le queremos algo mejor algo superior que lo que hasta el momento hemos obtenido mañana le invitamos a regresar continuar estudiando la palabra de Dios en cuanto a la familia y el hogar vamos a ver que otros regalos Dios nos ha dado como familia mismos nos dio regalo el noviazgo el matrimonio de la intimidad al hombre le dio regalo de ser libre a la mujer le dio regalo de ser libre idónea mañana vamos a ver que otros regalos el Señor nos ha dado en su palabra para tener familias de éxitos en tiempos de crisis se invito de rodillas a terminar con una oración de la noche oh Dios amor y misericordia en esta noche te agradecemos por tu palabra esa palabra que es maravillosa Señor que tiene poder de transformar de elevar de restaurar de redimir de enderezar nuestros pasos esa palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino en esta noche Señor hemos escuchado tu palabra y el Espíritu Santo ha tomado la palabra que inspiró hace años atrás y le ha traído a nuestros corazones Señor en esta noche deseas ver en nosotros nuevas decisiones y nuevas metas Señor en esta noche queremos regresar a nuestros hogares para cumplir con nuestra responsabilidad primaria en nuestro hogar en este momento quizás hay esposas o hay madres que están pidiendo algo diferente a sus vidas están cansadas de la monotonía de sus vidas están cansadas de fracasar de tratar y fracasar tratar y fracasar en esta noche Señor si vienen a ti que caigan a tus pies y ruegan tu obra en sus vidas Señor la victoria será de ellas como también de nosotros Señor ningún clamor que hacienda a los cielos es ignorado cuando el corazón es genuino el clamor es sincero Señor vivimos en los últimos momentos de la historia humana vivimos en los momentos cruciales donde el destino de cada ser humano hoy día se está tomando y vemos crisis en todos lados en toda nación en toda cultura en toda comunidad en toda familia Señor Señor en esta noche reconocemos que tan solo podemos venir a ti permanecer en ti tú tienes respuestas tú tienes soluciones tú tienes poder para obrar y actuar pero tenemos que en obediencia acatar tus principios y aplicar a nuestras vidas Señor Señor hemos sido más educados con la radio la televisión la revista los periódicos los expertos etcétera etcétera hemos escuchado por mucho tiempo las mentiras del enemigo por el tiempo de escuchar la palabra de Dios tu palabra dice que ella es la verdad y ella nos hará libres Señor despiértanos a la realidad eterna y nos ha regresado a ser el polvo del libro en esta noche Señor imploramos por cada hogar aquí representado por Dios se nos conviene a nuestros hogares pidiendo una bendición muy especial sobre aquellos hogares que toman la decisión de hacer una obra superiva Señor si no es un hogar y no ha tomado esa decisión imploramos por ellos también en esta noche todavía son candidatos para la obra de Cristo en sus vidas bendice esta congregación Señor esta congregación se conozca por familias sanas familias felices matrimonios que realmente se aman hijos que obedecen a Dios y a sus padres ese es el plan de Dios para la familia Señor esto lo vamos y pedimos en el nombre maravilloso el nombre que está sobre todo en el nombre el nombre de Cristo Jesús Amén es el nombre de Dios amén con el nombre de Dios